¡Hoggy! Pepe King Hoy estamos aquí los animales del mar Para decirte algo Hay mucha basura en nuestro hogar Sufrimos cada día Estamos enfermos Por favor Por favor Ayúdanos Ayúdanos Ayuda a los animales del mar Por favor Rescátanos y sálvanos del plástico Que necesitamos Plástico en el mar Mar, mar ¡Oh no! Los animales enfermos están ¡No más! Lo siento animales marinos No más vasos plásticos El océano enfermo está Ni más bolsas de plástico El océano triste está Animales ¡Animales! En el mar ¡En el mar! Salva a los animales del mar ¡Por favor! No más plástico Ni basura El océano limpio está ¡Salvemos el océano ahora! ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¡Lari la la! ¡Qué frío! ¿Está lloviendo en el espacio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy todo mojado! ¡Oh! ¿Jugando con el agua? ¡No puedo perderme esto! ¡Perdón! ¡Cálmate! ¡Perdón! ¡Me emocioné! ¡Soy un planeta con mucha agua! ¡Splash! ¡Espera! ¡Eres un planeta azul con mucha agua! ¡Tú debes ser la Tierra! ¡Correcto! ¡Guau! ¡Ahora que lo veo, tienes mucha agua! ¡Sí! ¿Quieres otro baño refrescante? ¡Y... ¡Oh! ¡Tierra! ¡Perdón! ¡Estaba bromeando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Algo se mueve! ¡Oh! ¡Guau! ¡Son animales! Así es. En mi cuerpo hay animales y plantas. ¡Está lleno de vida! ¡Ah! ¡Debe ser porque tienes mucha agua y mucha vida! ¡Sí! Los animales y las plantas necesitan agua. ¡Ja, ja! ¡Amigos que necesiten agua! ¡Vengan a la Tierra! ¡Reúnanse aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! La Tierra tiene mucha agua y mucho aire, así que es perfecta para los organismos vivos. ¡Oh! ¡Oye, Tierra! Creo que tu cara se está poniendo oscura. ¡Ah! ¡Mi momento favorito ha llegado! ¡Cuando cae el sol, llega la oscura noche! ¡Ajá! ¡Cuando cae el sol, la luna y las estrellas aparecen! ¡Mira! ¡El mejor momento de la noche! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Cuando cada hogar prende sus luces, todo brilla así! ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Guau! ¿Verdad que sí? ¡Es mi momento favorito! ¡Guau! ¡Parece una galaxia desde lo lejos! ¡Ja, ja! ¡Es muy bonito de cerca! ¡Y más bonito de lejos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Guau! ¡Pareces una linda canica azul! ¿Quién eres? ¡Guau! ¡Hola! Tierra soy, hogar de vida Voy alrededor del sol Soy la única con agua y vida Los demás me tienen envidia Tierra soy, tierra soy, tierra soy ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Increíble! Tierra soy, verde y azul Montañas, verdes y mar azul Hogares se encienden como estrellas En la lucha ¡San brillante! Única, tierra especial Tierra soy, tierra soy ¡Tierra soy! ¡Así es! ¡Tierra bella! ¡Tierra bella! ¡Tierra bella! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Mucha agua y mucho aire Llena de animales y plantas Y erizos también Tú y tus amigos viven en la tierra, ¿cierto? Sí, el zorrito Pinkfong y la conejita Jenny también Si tú y tus amigos quieren jugar con agua, llámenme cuando quieran ¡Feliz día! ¡Adiós! ¡Tierra! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esta vez no es el agua Sino una lluvia de rocas ¿De dónde vienen estas rocas que caen sobre Hoggie? ¡Hoggie, sal de ahí! ¡Exploremos libros! ¡Espacio! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh! 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 ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hoggie! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Qué te pasó! ¡Auch! sí, sí. Auchi, 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 auchi me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó. Me hice una pupa en la mano. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Moggy! Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. ¡Gracias, Moggy! ¡Gracias, Moggy! ¡Gracias, Wow! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Ros Negro Amigos coloridos Amigos coloridos Preparamos la mochila, la mochila, así es como preparamos para ir a la escuela, la mochila, la mochila a preparar. ¿Estás listo? ¡Sí! Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús, así subir. No olvides tu cinturón de seguridad. Ok, gracias Así es como saludamos, 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 así es como saludamos. Al ir a la escuela, a saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así aprendemos a leer, a leer, a leer, a leer. ¡Buenos días! ¿Sabes qué letras sigue? ¡Buenos días! Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, a jugar. ¡Esto es muy divertido! Así es como ordenamos, ordenamos, ordenamos. Así es como ordenamos, antes de ir a la casa. A ordenar, a ordenar, a ordenar. ¡Todo está ordenado! ¡La, la, 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 Se cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Se cae, 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 cae ¡Una vez más! Se cae, 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 cae Mi bella dama ¡Mango! ¡Sí! Mango, 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 mango Mango, 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 mango ¡Hey! ¡Sacude el árbol de mango! 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 Mango amarillo, mango verde Mango amarillo, mango verde Mango amarillo, mango verde Mango amarillo, mango verde Uno para ti y uno para mí ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Ay! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Círculo rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¡Ah! 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 ¡Oh! Estrella amarilla ¡Triángulo! ¡Triángulo naranja! ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Triste! ¡Enojado! ¡Sorprendido! Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! Tímido ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez, di hola Si tienes sueño, da un gran bostezo Buenas noches ¡Oh, bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y Pip, pip, pip Pip se va por la taza Pip, 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 pip Nos vemos baño hasta que haga pis ¡Otra vez! En el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Pip, pip, pip ¡Oh, bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y ¡Po, po, po! Popo se va por la taza ¡Po, pi, po, pi, po, pi, po! Nos vemos baño hasta que haga po otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, voy al baño ¡Sí, ya soy el niño grande! ¡Naranja! 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 Azul Verde ¡Arcoiris! ¡Cantemos con Pink Fongy Hoggy! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cinco buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cuatro buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡Uno se cayó y la rueda se golpeó! ¡I! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la ventana se golpeó! ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Pocky! 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 Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus abre y cierra por toda la ciudad Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi Coco que vive en Wonderbee Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi Coco que vive en Wonderbee ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Así es como nos bañamos Nos bañamos, nos bañamos Así es como nos bañamos Antes de ir a dormir A bañar, a bañar, a bañar, a bañar Antes de ir a dormir Así es como nos bañamos, nos bañamos Antes de ir a dormir Así es como leemos un libro, un libro Así es como leemos antes de ir a dormir A leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer Antes de ir a dormir Así es como apagamos la luz, la luz Así es como apagamos antes de ir a dormir A apagar, a apagar, a apagar antes de ir a dormir Así decimos buenas noches, buenas noches, buenas noches Así decimos buenas noches, antes de ir a dormir Buenas noches, buenas noches, buenas noches Antes de ir a dormir Busca Hogi en Español en Youtube